Soy Karim Lajani, soy primer atleta en la historia en terminar el maratón de sables descalzo. Yo soy un chico de origen marroquí, nací en Tanger y bueno, mi sueño es como cualquier persona de Tanger o de Marrocos, pues quería venir a España a buscar un futuro mejor y desde entonces pues he tenido la suerte también de crecer en una ONG que a las aldeas infantiles que me ha ayudado como si fuese mi familia aquí en España, me ha dado todo lo que he necesitado para llegar hasta donde estoy ahora mismo. En la secundaria me ofrecieron la oportunidad de, si quería hacer un cross colar y yo no sabía lo que era un cross country y bueno pues mi primera carrera de cross fue con las típicas T90 porque antes yo hacía fútbol 7 y yo no sabía cuáles eran las zapatillas de cross country y dije bueno estas son para jugar a fútbol, para hacer deporte, pues también son para hacer un cross country y luego ya cuando empecé a hacer el atletismo ya me dijeron no, estas no son las zapatillas de atletismo y me ayudaron a buscar unas buenas zapatillas y luego cuando empecé a correr en el atletismo sí que empecé a correr con zapatillas pero un día nada me quité las zapatillas y terminé el entrenamiento los últimos 10 minutos descalzo y desde ese entonces ese día que me quité las zapatillas he sentido un alivio, un bienestar conmigo mismo, esa sensación de conectarme con la naturaleza pues desde increíble y desde ese día dije no más con zapatillas y a partir de hoy en día vamos a seguir por la vida descalzo y así es como fue todo en marzo de 2021 a falta de competiciones me propuse como objetivo batir récord Guinness de correr 21 kilómetros sobre la nieve y hielo que pertenecía a Wim Hof y bueno estuve entrenando en Canadá preparándomelo, había hielo por todos lados porque dos días antes hacía menos 37 grados y mis liebres eran corredores que corrían con zapatillas pero se resbalaban en hielo así que lo más bonito y lo más loco de este récord Guinness es que mis liebres han terminado siendo patinadores sobre hielo con la maratón de sables obviamente es la proma más dura es la maratón de sables en la que todo el mundo habla la que escuchas toda la gente habla que es una locura que es una experiencia inolvidable y pues junto a Territory Trae junto a Inves pues hemos podido llegar a ir a la maratón de sables al final fui dura porque llegas cansado después de gastar 8 9 10 horas de ir cargado con el peso durante todo el día es ha sido muy duro a nivel psicológico pero bueno a partir de la segunda etapa pues he tenido la suerte no de ser un corredor que corría descalzo pues recibía mucho apoyo de gente de todos los países y era súper bonito ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!